Mi gratitud por este gran recibimiento y estas muestras de cariño tanto a mí como a mi familia que he tenido a mi llegada a este bonito lugar y aprovecho para saludar a toda la gente bonita del Manto. Me gustaría saludar con un gran reconocimiento, con un gran respeto a quien es encargado de coordinar los esfuerzos de los mantenses, a su presidente municipal, a Pablo González León. Muchas gracias, Pablo. Saludo con mucho aprecio a quien en estos momentos es el precandidato de la unidad a la presidencia municipal, pero próximamente no tengo la menor duda que nuestro amigo Rigoberto Rodríguez Ranjel será el próximo presidente municipal del Manto. Es un reconocimiento que se le hace a la mujer del Manto. Es un privilegio, decimos aquí y decimos a lo largo y ancho de Tamaulipas. Porque en este proceso político electoral las mujeres van a tener su peso. Y aquí en el Manto, aquí en el Manto, quien va a ser su próxima candidata y después su próxima diputada federal es nuestra amiga Rosalba de la Cruz. Muchas gracias, Rosalba. A construir un sueño oculto, sé de antemano que la gente que se encuentra aquí no tiene otro más deseo que al Manto le vaya bien, pues con Baltasar le va a ir mejor. Quiero aprovechar para que Rosalba y nuestro candidato se pongan de pie y hacer un compromiso los tres juntos. Dicen que el cariño que no se refleja en el salario o en el presupuesto es pura demagogia. Así es que cuando yo sea el próximo gobernador, al Manto no le van a faltar recursos. Hago el compromiso para que hagamos las cosas bien. Y decirles, frente a Digoberto y Rosalba, vamos a trabajar los tres primero en esta precampaña que estamos haciendo juntos, luego lo haremos como candidatos y después vamos a tener una gran unidad y a través de los otros tres va a estar bien representado el Manto. Ustedes pueden estar seguros que van a estar muy apapachados por el gobernador y sobre todo vamos a hacer un trabajo incansable con un solo propósito, que al Manto le vaya muy bien. Hacer una campaña de altura, una campaña de propuestas, ser muy propositivo en los planteamientos que queremos hacer tanto para el Manto como para los 43 municipios. No vamos a caer en los dimes y diretes, no vamos a caer en tener finalmente esos intercambios negativos que no ayudan a la participación política. Nosotros sabemos que los friistas bien nacidos siempre hemos ganado las campañas alegres, con respeto a los adversarios, que no son adversarios, son competidores políticos, pero siempre hemos ganado con propuestas muy claras. Y así vamos a hacer nuestra campaña y así exhorto a mis compañeros que hagamos lo mismo aquí en el Manto. No tengo la menor duda que si en el pasado así hemos ganado nuestras elecciones, pues hoy vamos a dar una muestra de civilidad política en el Manto y en todo Tamaulipas, que de la misma forma vamos a ganar el triunfo para nuestro partido.